No cabe duda que los humanos nos ganamos la vida de distintas formas, de distintas maneras y hacemos lo que sea necesario para sobrevivir. Esta es la historia de don David Muñoz, un hombre que por 30 años se ha ganado la vida en las calles para sacar adelante a su familia. ¿Cómo se gana la vida a usted? Vendiendo quesadillitas y atón. ¿De veras? Sí. ¿A qué hora se empieza la rutina? Empiezo a las 4 de la mañana. ¿4 de la mañana? Sí. Esa hora salgo en la biceta y de ahí tengo mi taxi y voy a taxear también. Ah, o sea, que usted no me con cuenta. No me con cuenta. Lo felicito. ¿Cuántas horas vende quesadillitas? Digamos algo a las 4, ya a las 8 ya voy para mi casa, a trabajar el carro, para trabajarlo. Sí. Trabajo hasta las 9, 10 de la noche. Ajá. ¿Cuántos años lleva haciendo eso? Llevo ya 35 años. ¿Lo mismo? Sí. ¿La misma rutina? Sí, la misma rutina. ¿Qué es lo más difícil de hacer esto? Bueno, la horneada. La horneada. ¿Usted tiene que hacer? Sí. ¿Qué es lo que hace al hornear? Uno va al molino, prepara la masa, unta latas, de ahí al horno, de ahí sacar y partir. Y ya está la venta. Lo felicito. Sí, muchachos. Lo más, eso es lo más difícil. Sí. Y lo más recompensante y lo más fácil, ¿cuál es? Bueno, lo recompensante es que gano mi pistillo. Ok. Aquí yo ya me voy a ganar 25 pesos. Y no solo eso. ¿Haz ejercicio antes de ir al otro trabajo? Sí, hago ejercicio aquí en una bicicleta. ¿Qué cosas ha visto aquí en la calle todos los días? ¿Alguna de las cosas que más le recuerdas? Mire que muchas cosas buenas, las matanzas, más que todo. ¿Le ha tocado ver todo eso en el proceso? Sí, me ha tocado ver eso. Cuando estaban las pandillas un poco más bravas, ¿verdad? Cuando estaba más tremendo. Pero hoy está calmado. Sí. Hoy se ha calmado todo. Muy bien. Pero así a la parmilla han matado, muchachos. Sí. ¿Y qué le toca hacer en ese momento? Yo a mi abuelo. Es de lo que queda. Porque ver, oír y callar, dice el dicho. Si quieres vivir, ¿verdad? Sí, si quieres vivir uno. Por eso tengo 72 años ya. ¿72? Sí. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Hasta que Dios me dé fuerza. Lo feliz. Gracias por su sintonía. Y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.